Bueno, pues, otra vez en San Ángel están con el Jesús en la boca algunos que están esperando que se encuentren, Julián Gil con Marjorie de Sousa desde hace cuantos años que no se ven. Entonces, ojalá se encuentren, ojalá se encuentren para ver qué pasa. Pues, otra vez está esa posibilidad, porque una está en un foro, él está en otro foro, en San Ángel, muy cerquita, uno está grabando una cosa, otra, otra, y entonces está latente la posibilidad de que se encuentren. Pero bueno, ellos dos están ahí, y dicen que lo que hace ahora Marjorie para no encontrarse con Julián es que se lleva un séquito así con ella cada vez que anda por los pasillos, a las amigas, a los maquillistas, a no sé qué, por ejemplo, a la hora que va a la comida. Y cuando va a comer, a la cafetería se va a deshoras, como para hacer menos la posibilidad de que Julián ande por ahí comiendo a la misma hora. Nomás que dicen que a la hora... No irán a hacer las paces. No sé. Y dicen que ella llega tan tarde a comer que a la hora que llega ya se acabó el menú. Entonces ya nomás hay caldito con menudencia o así. Pobrecilla. Porque ya todos se acabaron todos los ricos y...